Y esta mujer que va a ver en solo minutos en su pantalla en estos momentos es la persona más buscada por la policía. Es la principal sospechosa de haber asesinado a sangre fría a su marido. El sangriento crimen ocurrió en Victorville. La policía está peinando la zona y temen que ella puede hacer otra locura. De ser este el caso, la seguridad de las niñas correría serio peligro. Y en San Bernardino, una verdadera tragedia estuvo a punto de ocurrir cuando una niña de solo... Y hay temor y preocupación de residentes de un área del Valle de San Fernando por el dramático aumento de desamparados. Leticia Estrada está ahí, quien nos tiene sus testimonios. Buenas tardes, Leticia. Buenas tardes, desde la ciudad de Panamá, yo soy Leticia Estrada, regreso con ustedes a los estudios. Difícil situación, gracias Leticia. Y cambiando de tema, son cientos de miles los universitarios que no solo quedaron en el limbo... Gracias por continuar con nosotros. Esta historia es verdaderamente un milagro de vida. Una mujer estaba... Y esta historia contrasta con un insólito caso de maltrato. Y seguramente ya ha visto la nueva sensación en las redes sociales. A ellas, Rosy, ¿qué crees? Falta verse ahora que es tan famosa. Gracias por continuar con Noticias 62. Y un capitán seriamente involucrado. Por lo menos a la reportera no le pasó nada. No, a ella no le pasó nada. Hay más noticias a las cinco, acompáñenos. Gracias por ver el video. ¡Adiós! ¡Gracias!